El próximo 24 de enero se realizará una compra consolidada de todas las claves de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de erradicar la situación del desabasto que presentan los hospitales en la entidad oaxaqueña. Así lo anunció el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien estableció que esta compra estará vigilada por instancias federales a fin de transparentar el uso de recursos y dejar de lado los convenios en lo oscurito. El mandatario dijo que esta compra, sin indicar el monto, representará un ahorro de más de 800 millones de pesos, mismos que invertirá en materia de salud para atender el rezago en materia que enfrenta la entidad. Detalló que el año pasado Oaxaca solo contaba con un 30% de abasto de medicamentos en las unidades médicas. En Oaxaca hay un hoyo de 400 millones de pesos anuales en el Seguro Popular, por eso no hay medicinas. Porque de los más de 1.200 o 1.100 millones que tendríamos que tener, solamente está aportando el gobierno federal porque el gobierno del estado lo hace justificándolo en otro tipo actividades. Porque por primera vez en la historia del estado vamos a entrar a la compra consolidada de todos los medicamentos, de todas las claves que en el IMSS hayan comprado. El gobierno de Oaxaca va a subirse a esa compra consolidada, de que estamos entrando a la compra más vigilada del país, en donde participan desde organismos internacionales como la OCDE hasta áreas del gobierno federal como la Secretaría de la Contraloría. que vamos a generar un ahorro para el Estado, de más o menos, me decía el delegado y la secretaria, ¿verdad Gabriela? Juan, de más de 800 millones de pesos. Lo anterior durante su participación en el desayuno para conmemorar el Día de la Enfermera y el Enfermero, en el que felicitó a 8.243 trabajadores y trabajadoras oaxaqueñas mismas que representan el 40% del personal que elabora en instituciones de salud de Oaxaca. Por su parte, Mario Félix Pacheco, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Oaxaca, pidió al mandatario estatal apoyos en capacitación y profesionalización de las y los enfermeros. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.